¿Qué imágenes? Esta balacera ocurrió al mediodía de este martes en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Dos sujetos entraron a robar un domicilio y en su intento de huida, un guardia de seguridad privada los enfrentó. Tras la balacera, los dos delincuentes fueron detenidos, mientras que el agente, quien resultó herido, fue llevado al hospital de Joco, en donde se reporta grave.